La Delegación Regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para ubicar al hombre que se observa en la fotografía, ya que se ha requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 8-8000-645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona es requerida por el Organismo de Investigación Judicial por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre alguna investigación o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.